yo no tengo en contra no sé si está en contra de lo que vuelan chichigua ahora mismo pero mira el caso de esa pobre paloma como estaba pero gracias a un amigo que vino aquí al negocio y pudo buscar un auxilio para esa paloma de verdad al amigo muchas gracias yo no estoy en contra en contra de la gente de chichigua pero mira el caso que está pasando aquí con ese hilo aquí en el mismo centro de la ciudad como está esta paloma como esta paloma miren esto ahora mismo mira hoy lunes como esta paloma con la problemática de este hilo vamos a ver de qué manera el problema de la chichigua mira esta pobre paloma como estaba ahora mismo gracias a ese amigo que vino y me dijo aquí al negocio un prontito podemos salvarla que le pasó pero vamos a ver A la venta.